...evidentemente no lo vio, era para la expulsión y se siguen agarrando, encina el primer palo, el Chapo Ubraña rebote, Martínez da al arco, Martínez le rompió el caño del travesario, Benítez no sabía donde andaba la pelota, lo tuvo Olimpo... Es que estaba allí el jugador de Olimpo con una gran chance porque era un borgollón de jugadores en el área, rebotó un hombre...